Al principio sí sentía miedo, pero mira, gracias a Dios tuve el apoyo de Jaco, que era mi pareja. ¿Qué es mi pareja? El apoyo de Jaco, que en ese momento... Ella es de la madre y nosotros nos hemos enterado de que Nathalie está en una sesión de fotos con sus pequeños hijos. Su primera sesión de fotos con el pequeño Leo, así que vamos a interrumpirlos. Hola. Hola, ¿cómo está mi equipo? ¿Estás en todas? Martín, la verdad es que me has interrumpido el maquillaje, así que no pasen mientras acabo y empezamos. ¡Vamos! Estoy feliz. Como les contaba a todos, es la primera sesión de fotos del Día de la Madre con mis dos hijitos, ¿no? De hecho, he tenido un montón de fotos con Gleam. Mi primer amor, pero ahora con Gleito y verlo disfrutar. Está en una etapa donde ya cuando los ves, a partir de los seis meses, ya se van siendo mucho más ricos, o sea, interactúan mucho más. Cuéntales, ¿qué tal has sentido a Leo en las fotos? Bien. Bien, más o menos. ¿Qué tal? ¿Posó bien o no? Sí. Tú que ya eres experto en las sesiones de fotos ahí con tu mami. ¿Con Leo? Sí, con Leo. Bueno, en verdad ha sido súper especial porque tengo el honor de ser la mamá de estos dos príncipes que me han mandado Diosito. ¿Qué sentiste cuando tuviste por primera vez a Leo y a Lian en tus brazos? Hasta ahora no me creo que tengo a dos bebés. De hecho, es algo irreal todavía. Y la primera vez que tuve a Liam en los brazos fue algo inexplicable. Es un sentimiento que creo que nunca vas a poder saber qué se siente hasta que realmente te pase a ti, ¿no? Y esa primera vez que agarras a tu bebé es como... es la primera vez que sí es el amor más grande que puedes sentir. Siempre he sido esa mamá sobreprotectora, pero dándole alas también a mis bebés que puedan desarrollarse y que se sientan felices con las cosas y las decisiones que ellos tomen, ¿no? ¿Qué cosa, mi amor? Muy buena mamá. ¿Soy buena mamá? Ay, mi amor. ¿Te gusta ser hermano mayor? Después de mucho tiempo, ¿cómo es volver a empezar desde cero con las amanecidas, los pañales, la alcance? Mira, con Lian pasé todas las amanecidas como papayitas y mantequilla porque, claro, tenía 21. Con Leo ya, imagínate, ya tengo 30, entonces, de hecho, las amanecidas cuestan mucho más, ¿no? Y yo estuve embarazada y en todo el momento de estar embarazada de Leo, no me imaginaba realmente lo que eran las noches. Es lo caso como las mamás de verdad se olvidan de todo, especialmente en mi caso que ya pasaron 8 años. Cada día que pasa admiro mucho más a las mamás porque todo lo que nosotros pasamos en ese posparto es bien fuerte. Nathalie, ¿qué tan similares han sido los embarazos de Lian y de Leo? Con Lian me engordé 18 kilos. No, con Leito, de hecho, solo me engordé creo que 11 kilos y lo bajé así al toque. Lian fue cesárea, claro, Lian fue cesárea, Leo fue parto natural, entonces, de hecho, han sido embarazos diferentes. Lian, cuando tenía la edad de Leo, ¿cómo era? ¿Era tranquilo? Mira, gracias a Dios, mis dos bebés han sido bebés súper tranquilos y cada uno tiene un carácter especial, ¿no? Lian creo que era incluso más tranquilo. Leo, a veces, cuando no le das lo que quiere o algo, reniega, pero no llora. Eso es lo más gracioso de Leo. Pero, reniega, no, Yaco. Nathalie, ¿y qué te gusta hacer más con Lian y con Leo? Me gusta irme a pasear con ellos, me gusta comer con ellos, ver una película con Lian, nos encanta comer canchita y ver una película. Lian, como es el hermano mayor, le gusta hacer cosas locas con su hermano y agarra el coche y va a toda velocidad. Yo, yo me quiero morir, pero bueno. ¿Cómo se lo tiene un cinto? Caramba. Nati, ahora que Lian fue a dormir a Leo, ¿qué tipo de mamá eres? ¿Eres la mamá consentidora o la mamá estricta? En estos últimos tiempos creo que he sido, he pasado de mamá consentidora o de mamá estricta, pero por las clases virtuales, en verdad. Yo creo que eso ha sido the death of me, literalmente yo siento que ahí me desconoce. Ha sido dos años difíciles para los bebés y todo, o sea, para los niños en general con la pandemia, pero creo que lo hemos logrado y gracias a Dios volvieron las clases presenciales para que Lian no me odie. Pero obviamente también me encanta, no sé, pues un heladito, me encanta engreírlos y no soy tan buena diciéndoles no. Así que bueno, vamos a ver cómo soy con Leo más adelante, pero más o menos soy el balance perfecto. Nati, porque recordar es volver a vivir. ¿Cómo fue el momento exacto cuando te enteraste que ibas a ser mamá? Sobre todo con Leo, aunque eras súper jovencita. Ay, bueno, los dos han sido momentos totalmente diferentes. Con Leo, obviamente, lo primero que sentí fue miedo, o sea, invadió un miedo por todo mi cuerpo porque una tiene todas estas dudas. Voy a ser buena mamá, ¿qué va a pasar? Era tan chivola, mi carrera se acabó, no sé qué voy a hacer. Al principio sí sentía miedo, pero mira, gracias a Dios tuve el apoyo de Jaco, que era mi pareja. ¿Qué es mi pareja? El apoyo de Jaco, que en ese entonces, imagínate que tu pareja te apoya en un momento tan fuerte en tu vida, es básico. Sentía miedo, pero cuando llegó Lian fue lo más hermoso de mi vida y aprendí de mi primer embarazo a ser una persona mucho más responsable. Le maduré un montón con Lian y con Leo, obviamente, fue pura emoción porque fue totalmente planeado y quería que Lian tenga su hermanito y quería agrandar la familia, así que fue mágico. ¿Qué es lo que más admiras de tu mamá? De mi mamá, su resiliencia, sus ganas de querer salir adelante siempre. El consejo que, digamos, que más recuerdo de ella es que ninguna ira o rabia o algo que me pueda pasar en la vida sea más fuerte que yo, ¿no? Es todo, es mi mejor amiga, mi cómplice, es también el amor de mi vida. Gracias a ella, creo que tengo muchísimo parecido en mi maternidad, ¿no? De todo lo que he visto de ella, de lo que ella me ha enseñado, así que lo único que le puedo decir a mi mamá es que la amo muchísimo, que es mi mejor amiga, que cada día que pasa la admiro más. Un beso para mi mami, te amo mucho. Abracen a sus mamás, quiéranlas y haganlas sentir especiales, ¿no? Siempre. Y don Natalie, ahora vamos a ver que Elía ha adormido a Leo, porque ahí escucho que siguen jugando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!